Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el día de hoy aquí en ChequenLive vamos a seguir con nuestro querido juego Straight Valley y la idea es seguir avanzando. Ya vamos en el séptimo día de nuestra pequeña granja, así que eventualmente vamos bien, según mi opinión. Lo que quiero ahora en este episodio, bueno aparte de cortar un poco madera, es encontrar los objetos que me está pidiendo ese libro de oro. Tengo mil de oro, que no es poco, pero aún creo que tenemos tiempo todavía para guardar un poco más de oro y luego ver qué hacemos con él, pero por ahora va a ser como importante simplemente chequear él. Yo no sé si aquí se pueda picar o algo, o sea, supongo que sí, pero no me voy a gastar mi energía en eso. El día de hoy para mí es más importante en realidad otra cosa que eso. Voy a darme una vuelta a ver si encuentro alguna que otra planta que me pueda servir. Esa planta no me conviene, bueno, ahí la voy a votar cuando encuentre alguna otra. Conejo. Entonces vamos a ver, creo que este es un sitio que nunca hemos venido. Ah no, sí hemos venido para acá. Y acá está el señor. Sí hemos venido. Y están estas cositas raras de colores que no sé para qué servirán. Que yo supongo que en su momento no las van a hacer utilizar, por ahora no. Así que hay que ver si seguiré buscando. Igual de todas maneras me gustaría comprar unas cuantas plantas. O sea, mejor dicho, me enredé unas cuantas semillas para plantar. Y si no me equivoco es aquí en Piers. Se fue a hablar con él. Y quiero vender eso. Eso también. Esas de ahí son cosas que por ahora no. Para mí no tiene una importancia. Entonces voy a comprar una de esas. Una de esas. Una de esas. Y también eso por ahora no tiene importancia. Entonces voy a comprar una de cada una. Y mi bro nuevamente anda haciendo maldades. A ver, veamos. Entonces ya se fue el pequeñito. A molestar a otro lado. Sinceramente. Es súper lindo. Pero se mete a buscar cosas que no tiene que buscar. Se mete en sectores que no debería meterse. Pero no sé por qué. Pero no sé por qué. Pero no sé por qué lo hace la verdad. Miren, una de esas es necesaria para. Para nuestra búsqueda. Ah, ahí está que estornuda. Así que voy a. Que tonto. Se le cayó. Se le cayó. Oh. Me voy a romper eso. Esperen eso. Bueno, entonces después de un largo rato chicos. Intentando. De que no entre. Porque no quería que entre. Creo que logré. Cumplir mi objetivo. Yo. Vamos a ver qué pasa. No estoy seguro. Yo sé que no lo están viendo. Pero. Yo les cuento por qué. He luchado mucho rato. En serio. Para que. Para que no pueda entrar. Entonces mi granja. Está tomando. Color. Pero. Aún. No al 100%. Voy a entregar ese otro. Objeto que tengo. Que es este nabo. Lek. Si no me equivoco. Ese es el. Uno de los que me falta también. Y hay otro. Que. No tengo todavía. Pero que. Tenía anteriormente uno. Y lo. Lo vendí. Entonces. Bueno. No sé qué voy a hacer. Voy a esperar a lo mejor que salgan más. O algún tema así. Por lo menos. Por el momento voy a. Entregar lo que tengo. Entregar lo que tengo. Nada más. Porque esto solamente lo van a dar una temporada. No lo van a dar en todas las temporadas. Si se dan cuenta. Ahí tengo. Dos. Igual me falta el Dandelion. Y me falta el. El Wild Horse Rush. Que no sé. Que es muy parecido a ese. Pero no lo es. Me está tratando de entrar. Me está tratando de entrar. Esperenme un segundo chicos. Bueno. Entonces volvemos. Disculpen. Si no que. Me ha intentado sabotear todo roto. Y ahora estoy intentando lograr. De que no pase. Veamos que pasa. En este episodio. La verdad he parado muchas veces. Pero. Necesitaba poner algo. Y aún me falta ese Dandelion. Que no. No sé. No sé dónde lo voy a encontrar. Yo encontré. O sea. Al principio encontré tres. Ese no es. Ese ya lo tenemos. Pero bueno. Así que nada chicos. Yo creo que. Bueno. Vamos a intentar seguir. Cortando árboles. Y terminando hacer esto. La verdad que no. No podía encontrar otro. O sea. Encontrar uno la verdad. No. Ni siquiera otro. Y todavía tengo mucha. Mucha estamina. Así que. Pretendé guardar. Gastar un poco de estamina. Antes de que se acabe. El día. Sería como lo ideal. Lo único malo. Es que esas semillas. Van a tardar muchísimo. Creo que diez días. O quince días. Por lo menos. Para que broten. Y con suerte. Voy siete días. Así que no creo que sea. Muy rápido. La verdad. Me dice que no puedo quebrar eso. Seguramente. Más adelante. Voy a poder. Tengo 165 más lo que tengo dentro. Los voy a cortar. Si escuchan una bolsa que se está moviendo. Es porque él está tratando de sacar la bolsa. De hecho. Me impresiona lo inteligente que puede ser. Ya tenemos las 300 maderas. Así que eso va a ser para poder construir el puente. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Siempre hago generalmente un día entero. Así que eso. Ya saben. Suscríbanse al canal. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y si se quisieran unir a TGN. Bajo mi banal. En el que hice unir al equipo. Le hacen clic. Los va a llevar directamente. A TGN. Y desde ahí pueden comunicarse con ellos. Y ver si es que quedan en el equipo. Así que nada chicos. Le dan el contrato. No nos firmen de inmediato. Y los veo pronto. Cuídense.